Vayamos jubilosos al altar de Dios Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita Vayamos jubilosos al altar de Dios Muy buenos días queridos hermanos Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Al iniciar esta Eucaristía pongámonos en la presencia del Señor Pidiéndole a Él que nos acompañe a lo largo de toda esta jornada Y que nos conceda la gracia de su amor Los invito para que oremos por el eterno descanso De Marleni del Socorro Ortega Oscar de Jesús Ortega Tobón También oremos por el eterno descanso de Amparo Palacio Y pidamos por la vida de nuestro compañero de la Eucaristía de Telemedellín El Padre Alejandro Morales Jesucristo el justo intercede por nosotros Y nos reconcilia con el Padre Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento Para acercarnos a la mesa del Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora de tu eternidad. Concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree en Jesús, el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que ha de ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor de Dios. En que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vías de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos, recen por Él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Jesús Cristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos le cantaré El Señor esté con ustedes con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año de gracia del Señor y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba se sentó toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de la epifanía del Señor y ese día contemplábamos el misterio de un pequeño niño nacido humildemente en un pesebre que se manifestaba a través de los sabios de los reyes magos a todas las naciones de la tierra desde pequeño Cristo ya se estaba manifestando como el que habría de venir a salvar al mundo y todos se arrodillaban delante de este misterio también nosotros nos arrodillamos delante de él para poder contemplar la salvación que no es lejana sino que está ya muy cerca de nosotros y a lo largo de toda esta semana hemos venido escuchando en los evangelios una serie de distintas epifanías del Señor de distintas manifestaciones de él así lo escuchábamos por ejemplo inaugurar su ministerio público predicando un evangelio de conversión lo vimos también presentándose a sus discípulos en la multiplicación de los panes también lo vimos caminando sobre las aguas y ahora lo vemos que se acerca al pueblo donde él era al pueblo donde vivía donde todos tal vez lo conocían donde sin duda todos habían hablado ya con él pero lo vemos presentarse a la sinagoga con un mensaje muy bonito con un mensaje de liberación es como también una manera de inaugurar Cristo esto que ha venido a hacer al mundo él no solamente ha venido a tener fama no solamente ha venido a ser un personaje importante sino que Cristo ha venido a anunciar la liberación de los oprimidos a sanar a los enfermos a devolver la libertad a los que se encuentran cautivos y a todos anunciarnos el año de la gracia del Señor precisamente por estos días nosotros estamos inaugurando un año y qué bonito entender que con Cristo nosotros vamos viviendo un tiempo no solamente que se sucede día tras otro sino que es un tiempo maravilloso de gracia un tiempo en el que encontramos fuerte y presente a Dios en nuestra vida y hoy pues en este día de enero el Señor nos invita a asumir también el compromiso de su misión Él no solamente quiere hacer parte de nuestra vida también quiere que nosotros hagamos parte de la suya y que asumamos la tarea de acompañarlo en esto de salvar al universo entero por eso también es tarea nuestra anunciar el tiempo de la gracia de Dios acompañando a los débiles liberando a los que se encuentran oprimidos restaurando la dignidad de aquellos que la han perdido y haciendo todo aquello que sea para la gloria de Dios por eso hermanos en este día pidamosle al Señor que nos ayude a enamorarnos de su misión para que podamos también ser colaboradores en ella Amén Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma cruz Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura Con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura Con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor estas ofrendas En las que vas a realizar con nosotros un admirable intercambio Pues al ofrecerte los dones que tú mismo nos diste Esperamos merecerte a ti mismo como premio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has revelado en Cristo para la luz de los pueblos El verdadero misterio de nuestra salvación Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal Nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Posada en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Especialmente Marleni del Socorro Ortega Oscar de Jesús Ortega Tobón Amparo de Palacio Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos pues Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cortero de Dios que quitas El pecado de este mundo Cortero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Hermanos Este es Jesús Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para ganar Tanto amo Dios al mundo Que entregó a su único hijo Para que no perezca ninguno De los que creen en él Sino que tengan vida eterna Tu has venido en la orilla No has buscado No has buscado Ni a sabios y a ricos Pero solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro más Tu sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro No hay oro Ni a espada Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro más Oremos Por la eficacia de estos santos misterios Fortalece Señor Fortalece Señor Cada vez más Nuestra vida cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios ¿Qué hubiese pasado Si ella hubiese dicho Que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio Creyó Que en tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino De la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte Si o si Un sí Sin medidas Dame la fe Señor 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 La fe de María La fe de María La fe de María La fece María O Gracias.